En mis tiempos no existían estas mesas, bueno, ya tenemos chido, estoy muy feliz de regresar a la facultad con toda la gente, porque se siente una facultad más viva. Me salí de mi clase dos horas porque voy a ensayo, bueno, no me salí, en verdad, el grupo está dividido, entonces de pronto Tomás entrando, luego Tomás saliendo, entonces hoy nos tocó saliendo, entonces justo me desocupo horas para ir a ensayar, y en esas andamos, vamos a ensayar. Recuerden que nuestra función va a ser ahí el 22 de octubre, ahí está el OLEGO, es en arquitectura. Esta es escenografía, vestuario, sombreros, y así empezamos a preparar el ensayo, que idealmente ya todos tendrán que estar aquí, pero no hay nadie aquí. Y voy de regreso a la FAQ, porque estaban en clase y les dije que me había escapado, y sentí muy feo porque dejé a mi equipo solos, a la directora, y los dejé solos. Aunque dice el actor que hace de Ramón que le parece mejor que por cada ensayo con director debería haber uno sin director, y lo creo chido, pero... Ah, no, no me ofende, yo creo que sin director también se encuentran cosas chidas, pero... Pues me da la culpa, pero pues prefiero no faltar a mi laboratorio, porque no puedo faltar, entonces sí, vamos a cruzar por la central. Todo el año pasado se la pasaron construyendo este edificio, ay, me iba a caer, y ahorita ya está ahí entero. ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Vamos de nuevo a arquitectura! ¡Qué vida tan divertida! Crucé por la central. Y hace rato estaba todo así, el sol, todo precioso, y ya, ¿no? Me gusta más así, aparte parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ya pues. Ya se empieza mi semana loquísima, mi mes loquísimo, como que tengo muchas obras, tengo como que ensayar tres obras, voy a empezar a dirigir una nueva, entonces... y de hecho voy a empezar a actar en otra, voy a gastar cinco obras al mismo tiempo, qué emoción, ¿no? Entonces, pues nada. Ahorita estamos desayando entre hermanos, 22 de octubre, Carlos Lazo, espérenlo, y... pues ya en unas semanas les diré, sí, también vamos a tener temporada en el colegio, y miren qué precioso. Living the dream. Pero bueno, ahora nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y así, después del ensayo, estoy grabando un vlog. ¡Hola! ¡Hola! Son las 10 de la noche y por lo mismo, pues ya hay vatos en el área de mujeres. Los odio. ¡Hola! Y que me llevan todos los espíritus malignos, porque me dijeron que el ensayo empieza a las 4, entonces yo dije, perfecto, llego a mi foto, por mi foto a las 3, de una hora, lo que como, pierdo el tiempo, voy a la arquitectura, comienza el ensayo, pero no, que nadie va a llegar a las 4, y que si yo llego a las 4, por fuera como del espacio. Estoy que me lleva, de verdad. Estoy muy enojada, estoy a punto de llorar, de enojo. Se me hace una falta de respeto, o sea, sí, llama a la directora a las 4, para que llegue como del espacio, que se va a ocupar hasta las 5. De verdad, estoy súper encabronada. Se me va a salir todo. O sea, en la hora de que los Pumas te engañan y no se paran. Es muy triste. Así que vamos a seguir un camino largo, pero que creo que es mejor. Nos vamos a ir en cualquiera de esas rutas, que es la 2 o la 4, y las 2 pasan por donde pasa la 9, y la 9 me llama y fuck, así que eso vamos a hacer. Aún no sé a cuál irme, pero sigamos. En el anexo de ingeniería, entonces aquí pasa la 9, y vamos a esperar a la 9, y ya. Todo por no caminar, ¿no? Vamos a ver al clon de Ed Sheeran. Ya sé que hoy estoy jugando pura tontería, perdón. Aquí jugando con la utilería. Súper dramática y súper, ¿cómo se dice? Como, como, ándale. Y aquí estamos ya poniendo el espacio, actores, ¿por qué no están aquí? Ya, perdón. Todavía una ligera, que van parados aquí, nomás porque no caben en el mixo. Esperamos que algún día de esta semana pueda venir en el vagón de mujeres con mujeres. Básicamente, hoy, todo el día, estaba practicando el ukelele. Ya me sale lo que ayer no me salía del rasgueo. Solo era como... Y luego de eso, pues prácticamente todo el día estaba haciendo eso y otras cositas de, o sea, como editar un video y eso, pero no gran cosa. Yo ahorita estoy cantando y, o sea, grabo historias cantando, pero nunca las subo, por ejemplo. ¡Ay, ya se borró! Pero bueno, estaba cantando esta parte de andar conmigo. De hecho, voy al gimnasio, ya son las 3 de la tarde, pero les quiero enseñar mi lista de producción del gimnasio, del metro, de la escuela, de todo. Últimamente es esta. ¿Qué oso ahorita la que está? Es esta, obviamente. Ah, yo la descargué porque ya se la ve aquí todo. Bueno, esta. Se las dejo aquí abajo por si la quieren. ¡La amo! Porque tienen todas las canciones que, pues, escuchaba en la primaria. Ay, miren, se me ve... Ay, no, aquí se me ve mi bra. Pero bueno, ya me voy al gimnasio. ¡Ahorita nos vemos! ¡Voy muy tarde en mi ensayo! ¿Por qué tengo mi suerte así? ¿El rato? No sé. Voy muy tarde, voy muy tarde. No sé en qué momento me volví tan impuntual. Ella dice, No, ya superé a mi crush, lo juro. Pero de pronto, se encuentra en el metro pensando en esa persona. Ay, mi vida. ¿Cómo ven? Van mejorando los brillos, ¿no? Ya saben. Me voy muy tarde. Bueno, voy 10 minutos tarde. Pero, pues, no me gusta ser impuntual. Entonces, siento que llevo una hora tarde. Pero vamos. Ah, no, ma. Pensé que era mi crush. Qué bueno que esta cara quedó grabada. Ya llegué y me gusta mucho llamarle la competencia. Ahorita entramos. Esta es la gran escuela de arte de trajes. La competencia. Ya vieron. Ahí estamos sentados. Bellos pasillos de la competencia. Acá vamos a entrar al salón. No les voy a spoilear la obra porque esta es otra obra, pero les enseño los saloncitos de la ENAT. Ya quisiera yo tener un saloncito así como estos. Hasta me da mucha envidia, ¿saben? Digo que hasta me dan ganas de estudiar en la ENAT, pero solo porque está muy bonito. O sea, siento que es súper inspirador trabajar aquí. Imagínense trabajar aquí. Está buenísimo. Pero aquí estamos ensayando ya. Lista. ¿Qué onda? Ya llegué así de destrozada acabo de llegar a mi casa. Tuve ensayo como para mis doing la ENAT y lo después me encontré a... Es que es mi compañera de trabajo, pero ahorita no estamos trabajando en la misma obra. O sea, sí, pero es que ella tiene función. Pero pues me la encontré y me trajo a mi casa. Gracias, Lucia. Ah, muchos la conocerán como mi crush en Instagram porque les mentí y les dije que era mi crush, aunque solo es mi amiga. pero bueno, voy a comer cerealito y luego... El mundo hay que salvar y aunque creas que no la forma vamos a llenar. Por eso la... Es que este cambio no me sale. Bueno, ya me voy a dormir. Nos vemos mañana. Vale, no me voy a dormir. Voy a comer, voy a tocar el ukelele y voy a tener un rato de ocio. Nos vemos mañana. Ya sé que ni siquiera nos vemos pero aquí está Vichy y apareció otra vez conmigo. La amo. Aparte, no sé en qué momento de la noche llegó. Solo de pronto no me pude mover. Contra una compañera de la escuela del gimnasio y así me hizo súper tarde y tengo que llegar. Ya, ya valí, ya valí, ya valí tres hectáreas de todo. Adivinen que matarte otra vez. Y es esa cara con brillos. Chao. Lo bueno que me excuso porque está lloviendo. Creo que llegué antes. No estoy segura, eh. Pero ya voy corriendo. Miren, ahí tu voz. Abajo porque no nos toca ahí o tal vez sí, pero está ocupado. Hay que ver. Vichy. Bienvenidos. Bienvenidos a Amigos. Sí, desayunando a Zoom con el lote y tenía muchas cosas que hacer pero me decidí por no hacer nada básicamente, no, no es cierto, pero como que todos mis planes se cancelaron de alguna entonces se lo tengo ensayo hasta el rato. O lo que me salga en el día. Acabo de recordar que tengo una sandía en el refri. No sé cuándo la compro. No se caigan, please. Creo que ya está casi lloviendo allá afuera. Pues ni modo que aquí adentro, ¿verdad? Ahorita me voy a ir a ensayo otra vez. Ya sé que no se ve nada, de hecho, o sea, como que ven mi blusita y así. Quiero presumirles que en estos días he aprendido a tocar la bamba. A ver si me sale. ¿Es fe? Y ahí canta, pero hoy no sé cantar. Voy caminando al ensayo y llevo mil cosas. Bueno, no, solo vengo una mochila y atrás llevo otra. Y está bien bonito el día. Bueno, se ve bien feo aquí, ¿no? Pero está súper bonito. Creo que no les había enseñado el camino, ¿verdad? Disculpen que se mueva tanto la imagen, pero mi celular no tiene estabilizador. Entonces, bueno, ya salí del metro y ese es el metro Bio. Entonces, vamos caminando a la Enad, que está en el Sena, que está para allá. Y la verdad, nunca he sabido que te conviene más bajarte en ermita o en general en olla, pero me bajé en ermita. Entonces, vamos. Lo que más odio es que no puedo cruzar esta calle, siempre se va a ser súper difícil. Y así. Ja, ja. Siempre me aviento. ¿Vieron eso? Pero viví, sobreviví. y no sé por qué voy tarde, o sea, hoy no voy tarde, hoy voy bien y aún así voy así como ya es tarde, ya es tarde, pero no. Y hoy me peiné, no me peiné, solo me dio mucho calor, me recogí el cabello y obvio, ahí están mis vellos. La competencia, no sé decirle competencia, está bien bonito el Sena, ¿a poco no? Yo digo. Estoy impactada de que te hagan un salón tan gigante. La bebita duerme como humana tapada porque tiene mucho frío. ya voy bien tarde, pero llevo mi cafecito, tenía mucho que nomás de un cafecito y menos en frasquito. Tiene leche de soya y está muy bueno. Bye. Ah, miren qué bonitas botas llevo. No sé si se han dado cuenta que este vlog he intentado que sea como menos hablado así de tanto en cámara. Parece que estoy moleteada, me puse demasiados brillos. Es que de pronto depende yo creo que el maquillaje que me ponga abajo de los brillos que se pega más o se pega menos. Entonces, está como que se pegó un buen carro y me maquillan el metro, entonces, y bueno, voy caminando a Mastena, ahora de General Anaya y les iba a platicar algo, pero me acaban de mandar un WhatsApp así que voy a ver. Ya volví. ¿Pueden creer que hace 12 horas estábamos aquí y dos horas después regresamos aquí? Bueno, les iba a contar que ayer mientras esperaba mi ensayo me encontré una actriz que es súper increíble así, bueno, es actriz, directora, todo, letra, y me la encontré y me puse a fangirlear, pero, o sea, de verdad la vi, ay, que emoción, ¿cómo estás? Y le dije, ay, no sé por qué me regresé esto de fan lo que ha sido, te amo, y me dijo, Maranta, ¿ya me dirigiste? ¿cómo es eso posible? y yo, ya sé, la dirigí hace dos años, wow, hace dos años la dirigí, tiene un montón de tiempo y, este, y pues nada, la amo demasiado, entonces, fue así de, y ya, pues, y eso, ay, me dijo que vea mis videos y entonces, me dio cositas así de, porque, ¿saben qué me pasa? que, pero los videos son públicos, los videos los hago como, en general, o sea, más bien como que pensando que me va a ver gente que no me conoce en la vida real, y entonces, cuando la gente que me conoce en la vida real me dice que ve mis videos me saca mucho de onda, es como, gracias, como que me da pena, porque, digamos que en los videos, yo soy súper confiadora, suena como si fuéramos mejores amigos de ustedes y yo, y, en la vida real, pues, obviamente no llegas a lo mejor, ahí con alguien, así, ¿sabes? o sea, como que cuesta, poco a poco, ¿no? Entonces, que de la nada ellos me dan así como siendo súper abierta y así, me da cosita, pero bueno, ahí llegamos a la nada, les enseño. No sé cuántas veces se los habré enseñado, bueno, ese es el bonito CNA, venía mucho aquí en primero, a lo mejor ya les conté, y bueno, vamos a ver, en qué salón nos toca, ven que odio que después de un piso, no sigue nada, tienes que subir otro, es que los salones son muy altos, ya me cansé, creo que este es un salón promedio, ¿verdad qué bonito? por eso lo que les conté en las insta stories, me encantan mis botellas, nada más para decirles, mis medias, mi falda, pueden ver mi cuarto súper desarreglado, yo puedo y ni modo, hoy es domingo, hoy es domingo y tengo un ensayo y luego tengo una función, bueno, una obra que ya vi, voy a volver a ver, probablemente, porque mi compañera de trabajo, no sé cómo decirle, es que es como mi amiguita, este, va a devolver la placa, hoy es obra, entonces estoy viendo, sí quedarme a ver la obra, pero también otra de mis compañeras, o sea, como que somos tres y una va a devolver la placa y la otra actúa ahí, entonces estaría bueno volver a ver a Lucy, me siento muy rara, esperen, ya volví, bueno, ya me voy a mi ensayo, empieza a las 10 y son 1 y 4, a ver si me da tiempo de llegar a la 45 minutos, que es más o menos lo que me estaba haciendo, pero bueno, ya me voy, ayer casi no grabé nada, porque estuve ensayo y luego fuimos al centro a hacer cosas, entonces, pues eso, básicamente, hoy es el último día y ya, o sea, mañana ya regreso a la escuela, pero bueno, pues me voy al rato, como que esta luz me deslumbra demasiado, estoy muy blanca, pero bueno, que creen que si se me hizo tarde, son las 10, y bueno, o sea, ya que si yo, ya me di cuenta que estoy despegando, saben que también deberíamos hacer un tour, por el cenar, muy bonito, bueno, cenar, es otra la cena de las ice, he estado toda la semana en el Outerrot, ya me gustó, hoy viene más personas del equipo, no solo Mano y yo, y a ver, ya llegaron, estoy aquí en el casamiento por tercera vez, no puedo creerlo, 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 sí puedo creerlo, al terminar la pregunta, ustedes tendrán que pronunciar, la fórmula, la cual debo decir que, ¡SIN PROJECTO! ¡Bravo! Miren, ahí está toda la gente llorando, y siendo felices, y así, me veía, esto que ven, es porque estuve chillando, todo el rato, pero al rato les cuento por qué, me dieron mucho celos, y lloré demasiado, ay que cosa tan preciosa, con esto acabo mi vlog, de la semana, Dios mío, ¿por qué los aman tanto? ¿Lo lo vean? O sea, ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!